Hola, hola, bendiciones para todos. Este es el podcast Casa de Dos, un podcast para casados. Mi nombre es Gaby. En esta oportunidad queremos presentarles la continuación del tema y los dos serán una sola carne. Vamos a estar compartiendo básicamente en ese mismo tenor todo lo que nosotros consideramos que el hombre debe de entender en cuanto a su función como esa parte de que Dios ha establecido para que sean una sola carne. Por eso queremos compartir el tema. Los dos serán una sola carne. Hola, qué tal, Wendy? Por acá en el capítulo anterior, recapitulando brevemente de lo que estuvimos hablando y valga la redundancia, estuvimos conversando acerca de la importancia de entender por qué y cómo dos personas casadas logran ser una sola carne. Así es. Hablábamos de que cada uno debe saber cómo funciona el matrimonio en unidad y que para esto los dos deben saber cuál es su rol. Por eso empezamos hablando acerca de los deberes del esposo. De la esposa. De la esposa. Hoy le toca a los esposos. Sí, en esta oportunidad nos estaremos refiriendo a los deberes de los esposos. Cómo los esposos van a mostrar esa unidad en su matrimonio. Una de las quejas que las mujeres suelen tener con relación a los hombres es que suelen ser muy descuidados, que la mayoría a veces no le gusta tomar la iniciativa. La mujer siempre está diciendo, ay, que todo lo tengo que hacer yo, que este hombre no hace nada, que este hombre solamente está sentado. Ay, Dios mío, cuánto me desespera. Y muchas otras cosas más, que los hombres son toscos. Bueno, la lista puede ser larga, pero imagínese usted. Por eso no nos extrañamos, ¿verdad? Cuando la Biblia nos dice en Efesios capítulo 5, capítulo 5, versículo 25, acerca de los esposos, dice marido, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muchas veces la gente suele decir que aquí este pasaje le está diciendo a los hombres que amen a sus esposas. Como si estuviera señalando que los hombres no aman, pues la forma tosca y poco desatenta que tienen siempre con las mujeres. Pero lo que está señalando este pasaje no es que los hombres no amen. Los hombres sí aman, ¿verdad que sí? Los hombres muestran su amor, quizás a su manera. A su manera. A su manera. Pero lo que el pasaje está señalando es que lo hagan como Cristo amó a la iglesia. Esa es la diferencia. Fíjense la frase allí. Así como Cristo amó a la iglesia y lo explica diciendo y se entregó a sí mismo por ella. El hombre debe entregarse por completo a ella, debe siempre ceder su comodidad a favor de ella, su tiempo, todas sus fuerzas a favor de ella, todo su cuidado, todos sus pensamientos es a favor de ella. Y partiendo de ahí, regularmente las mujeres tienen mucho que exigirle a sus esposos, pero realmente la idea bíblicamente es que la mujer no llegue ahí. Exacto, importante. Sí, como tampoco el hombre debe exigirle a la mujer que se someta, o sea, como hablábamos ahorita. No tiene sentido. Exacto, no debe ser una imposición, sino que el mismo amor nos lleve el uno al otro a cumplir con los deberes de cada uno. Dios quiere que los dos vivan, no vivan, exigiéndose el uno al otro estas cosas, sino que cada uno, porque Dios lo exige, comencemos a hacerlo. O sea, debemos someternos a la palabra y esto nos va a llevar directamente a someternos al uno al otro. Así que el primer deber que vamos a ver entonces es, en correlación al esposo, es que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Cómo se va a ver eso en la práctica? Reflejado. Bueno, número uno, vamos a hablarle, dándole el valor que merece la mujer. Cuando el hombre comienza a considerar a la mujer realmente como lo más valioso en su vida, más valioso que su trabajo, más valioso que cualquier otra cosa que él haga en la vida, entonces a partir de ahí él va a comenzar a considerar, a ser uno de parte de, como Cristo amó a la iglesia, claro está, como dice la Biblia en primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, dando honor a la mujer como el vaso más frágil. Así como tú cuidas el vaso más frágil, que más rápido se te puede romper, que más cuidado tú debes de tener a la hora de moverlo. Toda esa rigurosidad que tú debes de tener con un vaso, como dice el texto allí, debes también considerarla, tratándola con delicadeza, escogiendo tus palabras para no herirla, tú sabiendo que ella puede ser un poquito frágil, un poquito sensible. Si ella no sabe algo, por ejemplo acerca de algo que tú sí dominas, tú debes de instruirle con humildad, no la humilles, no te burles de ella, no la menosprecies en su opinión, no comienzas a decir, ay, y esta hablando disparate, hay que lo que no sabe. No, 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 respeto ante todo, así se da valor. Ahí aplica, Gaby, entonces, si la mujer no sabe hacer un plato o X plato de comida. El hombre debe ser, ¿cómo le dirías tú o cómo me dirías tú si yo no sé hacer una comida? Si no quedó bien, si no quedó bien. Si no quedó bien, no, uno trata de decírselo lo más pocoso posible, porque fíjate, cuando tú dices la cosa en un sentido humorístico, le pones algo que tú puedes saber que le puede dar risa, eso como que le resta como esa importancia, si ella no lo toma tan brusco. Siempre hay muchas formas, todo va a depender de cuánto tú conozcas a tu esposa. También otra de las cosas que tú tienes que considerar para ser uno con ella es ser cuidadoso de ella en todo el sentido de la frase, de su salud, velar, de que ella no vaya a herirse con ciertas cosas en el hogar, en el trabajo. Si tú ves que hay cosas que son pesadas, pero a ella le gusta hacerlo, ten cuidado, está pendiente todo el tiempo de ella, de que ella coma bien, de que ella tenga una vida saludable, de que ella descanse también. Cuando llegue a su casa, si se da el caso donde ella trabaja mucho, tú le puedas decir, mi amor, no trabajes tanto. Mi amor, no hagas tanto oficio. Ven, yo lo voy a hacer. 50-50. 50-50. Eso es un acuerdo, pero realmente yo entiendo que me gusta más la idea de que el hombre esté consciente de no recaer sobre ella todo el peso de ese trabajo duro. Y estamos hablando cuando la mujer trabaja, por ejemplo, que se dan muchos casos donde las mujeres, hoy en día las mujeres están trabajando, pero por mucho y ayudándole a los hombres, los dos deben de entender, y el hombre principalmente, de que la mujer es lo que le está ayudando y debe de asumir las consecuencias, por así decirlo, de que cuando ella llegue quizá él mismo tenga que hacer la cena y decirle, Manuel, no hagas el oficio ahora, déjalo para después, y así sucesivamente. Estar pendiente todo el momento. Así mismo es, y en ese mismo orden se puede decir también que una forma también de demostrar ese rol, pero considerando a la mujer, es sacrificándose por ella también. Definitivamente. Y es como decía, o sea, quizás no llega a ser tanto un sacrificio cuando tú entiendes o tú amas a esa persona, pero sí, básicamente en esencia sí es sacrificio, porque quizás cuesta, porque si los dos estamos cansados, es llevar a un nivel de tolerancia, y básicamente esa es una forma de sacrificio también, velar por lo que ella quiere o lo que necesita. Sí, recuerden que estamos hablando bajo el tema y los dos serán una sola carne. Básicamente estamos hablando de cómo el hombre puede ser o va a ser una sola carne desde el punto de vista de sus funciones. Exacto. Otra forma también es animándola. Muy bien. Cuando tenga miedo, quizás cuando no esté segura de algo o preocupada, realmente... Sí, la mujer se preocupa mucho, se preocupa mucho. Te identifica, te sientes identificado. Pero sí, realmente hasta una cucaracha puede ser motivo de miedo. Y realmente ahí entra el papel del hombre. Claro, yo creo que a la mujer le gusta mucho ver a un hombre preocupado por ella, que, o sea, él puede ver lo más detalle, qué ella está pensando, cuándo ella está tan tranquila, sobre todo cuando él sabe que la mujer habla mucho, ella dice, oh, ¿y por qué esta mujer está tan callada? No, ¿y qué te pasa? Entiendes, ya tú sabes que hay algo que le está, quizás, preocupando o no te lo quiere decir, o no sé. Es que eso va incluso, o sea, desde... O sea, según mi experiencia, desde que uno es niña, si tú notas, los padres siempre tienen como más protección, o sea, las niñas, de que cuidado con esto, aquello... Y, exacto, realmente uno va creciendo con eso y siempre el padre cumple un rol de protección hacia la niña y básicamente entiendo que... Entonces las mujeres esperan más o menos, o quizás más, ese mismo cuidado que los padres llevaban con ellas. Entonces ellas son muy mimadas. Los esposos también tienen que ponerse la pila en ese sentido. Así es. Número dos. Bueno, otro rol importante y es a la hora de el esposo pastorear el matrimonio. Su función es pastorear el matrimonio, básicamente. Exacto, venando por la vida espiritual de su esposa. Pero, obviamente, él debe empezar primero y sembrar, tener cierta madurez. Toda mujer espera o necesita que su esposo vele por su propia madurez. Realmente a ninguna mujer le gusta la idea de que su esposo actúe como mío. Definitivamente, mira, una de las cosas peores que uno siempre, bueno, de las tantas quejas también que las mujeres tienen, es que en algún momento el hombre cometió o hizo una niñada, como ya dicen. Es que es muy inmaduro. Que sea demasiado inmaduro, que se ría o le atraigan cosas como que no tienen sentido. Más bien las mujeres esperan un hombre con esa madurez a tal punto de que quizás él quizás no domina un asunto, por ejemplo, la finanza. Vamos a suponer que la esposa sepa más, ¿verdad?, de administración del dinero, pero se ve la intención de él, de que por lo menos él está adelantando, mi amor, ¿cuál tú crees que va a ser la mejor forma? ¿Verdad? La mujer en ese sentido le permite al hombre tomar la decisión, ¿verdad? Pero ese hombre, ese hombre tiene la madurez de decir, ok, esta es la mejor decisión. La hemos conversado con mi esposa, yo creo que esta es la mejor forma. Ella más o menos sabe mejor que yo en asuntos de finanzas o cualquier otra cosa de la casa, o de la familia, o de salud, puede ser que ella tenga más experiencia de salud, y diga, esto es mejor. Ahí la madurez se va a ver, por ejemplo, en qué tanto el hombre escucha a su mujer. Definitivamente. Como decíamos ahorita, la mujer sabia edifica su casa, porque no sé si está comprobado científicamente, pero me he dado cuenta que los hombres, o ya cuando están en la etapa de pubertad o adolescencia, tú ves que una niña o adolescente de 15 años, 14, 15 años, ya está empezando a ver la vida de una forma diferente. Sin embargo, un adolescente a esa edad, 14, 15 años, todavía está pensando en videojuegos o cualquier otra cosa. Y realmente pienso que las mujeres suelen madurar más rápido. Y ya cuando se llega a cierta edad que tú te casas con una persona, realmente debes saber guiar a tu esposo si está un poco carente de esa madurez, para que juntos puedan... Fíjate, Wendy, realmente las mujeres esperan definitivamente y es parte de su rol, de su función como una sola carne. Que el hombre tenga la habilidad no solamente de hablar de deportes o de películas, sino también de temas espirituales. Que tenga la capacidad de hablar de la situación, de la situación, por ejemplo, del país, de la situación, no sé, de lo que sea. Capaz de hablar de diversos temas. Las mujeres se enamoran de un hombre así. O sea, se interesan más por... Admiran más a un hombre también en ese sentido. Y obviamente eso ayuda más al matrimonio. Capaz de guiar a su esposa a ser una mejor creyente. O sea, un esposo debe tener la capacidad, aunque él no sea pastor, de guiar a su esposa a tomar mejores decisiones, a lidiar con su pecado también. Si la esposa es chismosa también, a tomar una mejor decisión en cuanto a eso. Y cosas como esas. Y otra de las cosas que el hombre también debe considerar para ser parte de... para ser una sola carne, es que el hombre en su función debe ser el proveedor de la casa. Su función esencial y primordial es la de ser proveedor de la casa. Como decíamos anteriormente, aunque la mujer provea, todo esposo debe de entender que su principal responsabilidad, más que nada, es la de proveer. No solamente proveer lo material, proveer también todo lo que se necesite para que un matrimonio, un hogar, esté bien. El esposo no solamente debe velar por traer el pan a la casa, sino también es su responsabilidad que todo lo que se dañe en la casa, que todo... cualquier otra cosa, perdón, que haga falta, él lo pueda reparar, o que supla, o que busque la forma para que eso se pueda arreglar. O sea, eso no es algo que el esposo debe dejar siempre en manos de la mujer, que la mujer que esté buscando cómo solucionar, ah, no, déjame buscar a fulanito. Eso no le toca a la mujer. Él como proveedor debe de buscar la forma siempre de ahorrarle preocupaciones innecesarias a la esposa. O sea, si hay un problema y él puede resolverlo, resuélvelo, no tienes que necesariamente compartirlo con tu esposa, porque puede ser que eso le traiga preocupaciones a ella. ¿Y qué pasa si es la mujer quien maneja las finanzas del hogar? Bueno, ahí el hombre debe mantenerse al tanto de lo que sucede con eso para que tome realmente las mejores decisiones con ella. Nosotras las mujeres siempre tenemos un clavito, pero realmente ya a la hora de invertir o gastar cosas que conciernen a los dos en el hogar, pues ambos deben estar de acuerdo y ser consensuados los gastos. Si se da el caso de que los dos trabajan, el hombre debe velar que la mujer no trabaje tanto, también en la casa, sino que el hombre puede ayudar con los quehaceres del hogar. Claro que sí, no estamos diciendo que es malo que la mujer no trabaje y que solamente se dedique al hogar. ¿Verdad? Se dan casos donde no hay hijos o no hay hijos tan grandes o ciertas situaciones donde quizás lo del hombre no da para suplir las necesidades del hogar y ahí la mujer también puede ayudarlo. Pero volvemos al punto. El hombre debe velar de que la mujer no trabaje tanto como para que se canse y no pueda, vamos a decir, agotar sus responsabilidades en el hogar. El hombre siempre debe buscar la forma de que él sea el que más trabaje, no la mujer. El esposo también debe investigar y hablar con su esposa sobre sus deseos sexuales. O sea, él no debe ignorar estas cosas, sino que también él tiene que estar pendiente de todo, de sus estados físicos, de todo lo que tiene que ver con lo que ella necesite en ese sentido para podérselo suplir cabalmente. Exacto. Y realmente también debes ser lo suficientemente humilde para aprender de tu esposa. Sí, siempre hay algo que podemos aprender el uno del otro, así que hay que considerarlo. También buscar satisfacerla aun cuando no tengas deseo. Un buen punto. Ese es un buen punto. También no debe dejar que el mucho trabajo deje de cumplir con ese deber. A veces nos enfocamos tanto en los quehaceres diarios, en el trabajo, que podemos descuidar esa parte importante también. Bien, hemos básicamente hablado aquí de cómo el hombre debe asumir sus deberes de esposo convirtiéndose en una sola carne. Él es la parte realmente donde o la parte donde mayor recae la responsabilidad de que un matrimonio funcione. Porque él es la cabeza. A él es que se le ha dicho directamente cómo debe dirigir su hogar proveyendo todas las cosas que hemos mencionado. Hemos compartido algunas con ustedes realmente que le puedan ayudar como hombre prácticamente. Cuando el hombre toma el rol de cabeza del hogar, el lugar que Dios le ha dado y la mujer siendo su ayuda idónea para que el proceso sea una bendición. Realmente nosotros creemos firmemente en eso. Tratamos de ser fiel en ese sentido y por eso compartimos algunas cosas que puedan ser útiles para que los dos se puedan convertir en una sola carne. Amén, amén. Así que esperamos que de alguna forma este podcast haya sido de bendición para sus vidas. Este fue el capítulo y los dos serán una sola carne. Esto es Casa de Dos, un podcast para casados y nos vemos en el próximo episodio. Nos veremos Dios mediante. Dios le bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!